Comadre bacha, comadre bachita Me muero hija, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué le pica? Ay, poquita de fin, ¿qué le pasa? Venga, venga, ¿cómo está? Hola mamita, ¿cómo le ha ido? Vea, me muero, ¿qué le pasó? Estoy preocupada, no ve que mi esposa se fue a España ¿Mandé? Mi esposa se fue a España ¿Su esposo se fue a España? Me deja con cuatro hijos Me muero y dos míos son seis ¿Qué es? No sabrías No sabría eso ¿De qué? Es su marido y yo, yo y su marido Claro ¿Razón dice qué? Ay, comadre que no le quiere No, es compadre que no le come la comadre No queda nada, ¿no es cierto? Es que así es la vida, hija Así es la vida ¿Qué más podemos hacer, pues? ¿Quién cree que pagaba el arriendo de su casa? Yo pues trabajando ahí Lavando ropa ajena Yo pagaba, mamitica Es más Usted era la titular, la esposa Pero a la que quería era a mí Entonces, ¿con los cuatro guavos qué son? ¿Mandé? ¿Los guavos que tenía qué son? Chumado la debe escogido Usted siempre así, ¿no es cierto? ¿Y usted cómo es? Ah Yo le cogí al bien trabajador Él sabía trabajar en San Roque Trabajar de la cantera Se iba al trevo El trevo salía por allá Por, ¿cómo se llama? En la cana y ahí también Buscando a cualquier trabajador Ahí le iban llevando a él Así decía cuando se quedaba conmigo ¿Cómo no? Hacia el sexo ¿Cómo le va? Bien, bendito Dios ¿Cómo ha pasado? ¿Por quién votó usted? ¡Mandé! ¿Por quién votó usted? Por el candidato ¿Pero por quién? ¿Por el Aso o por el Lenin? Claro ¿Pero por quién? Por el mismo Yo voté por el Lenin ¡Mandé! Yo voté por el Lenin Moreno Bien hecho ¿Por qué bien hecho? Por eso mismo ¿Pero por qué? Por eso ¿Usted sabe lo que yo digo? Mira, ya es hora de ir a la procesión, hija Nos vamos Vamos, mi hijita Cosa, póngase bonito ¿Qué parece? Usted parece que está bajando ¿Verdiste? Venga, apure, apure, vea Venga, venga Espere, espere Espere un ratito Apure, vea Ay, qué muda por acá es Ya, ya ha comenzado la procesión Vea Comience ¡Oh, Jesús del Gran Padre, Padre nuestro de los cielos! Tú que sabes conceder Mil prodigios y consuelos Mil prodigios y consuelos A cincuenta y plásticos más ¡Ayúdame a cincuenta! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Padre nuestro de los cielos! Tú que sabes conceder Mil prodigios y consuelos ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Oh, Jesús del Gran Padre, Padre nuestro de los cielos! Tú que sabes conceder Tú que sabes conceder Mil prodigios y consuelos ¡Oh, Jesús del Gran Padre, Padre nuestro de los cielos! ¡Oh, Jesús del Gran Padre, Padre nuestro de los cielos! Tú que sabes conceder Mil prodigios y consuelos No arrojad ¡No arroje monedas a la imagen! ¡Oh, Jesús del Gran Padre, Padre nuestro de los cielos! No arroje monedas a la imagen Mil prodigios y consuelos Vea, comadre, ¿sí supo? ¿Qué es? ¿No supo? No. Yo tampoco. ¡Déjame, muero! ¡Baten por mí! ¡Vengan, mamás! Que cuando yo gane la presidencia, hemos de caminar juntos. ¿Y caminó? ¡No! ¡Oh, Jesús! ¡Déjame, muero! ¡Salve, salve, gran señor! Salve, poderosa deuda externa, hija de Dron Trump, también del ansioso de Leni. En los extranjeros, la asamblea y el gobierno, con los muertos de hambre que oprimen al pueblo. Ha venido un traidor, y en el gobierno está. Ha venido a robar, y también a mentir. Señor licenciado Linen Moreno, no eres digno de gobernar nuestra patria, pero una renuncia tuya bastará. En el nombre de Trump, del fisco. ¿Los Estados Unidos y la deuda china? Ok. ¡Oh, Jesús! ¡Déjame, muero! ¡Déjame, muero! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y así empezamos! ¡Te esperamos!